Amigos de Periódico Central, estamos nada más y nada menos que desde Ciudad Cerdán con un muy buen amigo, Juan Navarro, que pues prácticamente ya está en la recta final de la alcaldía, por la búsqueda de la alcaldía, por esta megacoalición, Juan. Así es. ¿Cómo vas acá en Ciudad Cerdán? ¿Qué tal? ¿Qué te dice la gente? Pues agradecerte, decirte que eres bienvenido a Ciudad Cerdán, Chalchicumula de Sesma. Y bueno, ya estamos a tres semanas de que vayamos a las urnas el 2 de junio. Entonces, muy contentos, estamos haciendo un toque de puerta, acercamiento con la gente, con los ciudadanos y buscando esa parte que es muy importante. Las campañas se han ido distorsionando poco a poco por diferentes o diversas cosas, pero nosotros muy contentos y ahí con la expectativa de acercarnos más a la gente. Hemos tocado puertas en las juntas auxiliares, en las comunidades. Hoy estuvimos en el centro de la ciudad y nos fue muy bien y eso genera que haya ánimo porque traemos cinco partidos. Traemos a Morena, al Partido Trabajo, al Partido Verde, a Nueva Alianza y Fuerza por México. Es uno de los municipios que trae la megacoalición en Ciudad Cerdán. Oye, ¿y qué tan complicado es de repente enfrentarte? Porque los de allá enfrente tienen el control del municipio, mal queriendo y no, pues ahí puede haber algo de peso, puede haber algo de grilla. ¿Qué pasa en este caso? Mira, comentarte que no me estoy quejando, pero no hay piso parejo porque el actual se quiere reelegir o se está reelegiendo desde el ayuntamiento a donde tiene el recurso, pero no del ayuntamiento, el recurso de otra administración más por el relleno sanitario. No sé si entraste por el área de la autopista, está el relleno sanitario muy grande, es un basurero a donde llega gente de, bueno, llega la basura de las personas de Tehuacán, de toda esa región y el relleno sanitario creció el 300%, entonces reciben 2 millones 800 mil pesos y eso lo puede gastar en lo que él quiera. La gente muchas veces confunde, pero lo puede gastar en despensas, en fertilizante, en lo que él guste y eso nos va a traer una afectación grave al municipio y a los ciudadanos de Chalchicúmula de Sezma. Entonces, finalmente esos fondos podrían estar invertidos realmente en cosas que le hagan falta a la ciudad, ¿no? Así es. Bueno, es el primer presidente que agarra y administra el relleno sanitario. Jamás en la vida había administrado alguien más el relleno sanitario, pero además nos traen la basura no de los 14 municipios comunes de la región, sino nos traen la basura ahora de Tehuacán, la segunda ciudad más grande, después de Puebla y los alrededores de esa parte. Entonces, casi somos 30 municipios los que reciben la basura en el relleno sanitario, en el tiradero de basura. Entonces, mucha afectación para los ciudadanos. La gente que llegue después va a tener que arreglar ese tema, me imagino. ¿La gente de Ciudad Chalchicúmula sabe que le están trayendo tanta basura de fuera? Sí, claro. En la administración de nosotros se compraron 30 hectáreas para hacer un relleno sanitario nuevo. Este está colapsado, ya está sobre rebasado. Entonces, se debe clausurar y se debe abrir uno y que no lo administre un presidente, que lo administre una empresa que pueda sanearlo como lo marca la ley. Entonces, yo creo que hay esos detalles que perjudican a los ciudadanos. Los ciudadanos no saben, los ciudadanos no se van a dejar engañar por lo que él gaste y dé en recurso a través del intercambio de la basura. Pero, a pesar de todos esos temas y todos los movimientos, las triquiñuelas que hagan, ¿cómo vas tú en este caso? ¿Va muy bien posicionada la marca? No sé si ya tengan conocimientos de porcentajes de cómo van. Así es. Mira, fíjate que somos tres candidatos. Cuatro, pero tres compitiendo. Morena trae una marca importante, independientemente de los partidos PT-Verde, pero nosotros nos trajimos a muchos del PRI. Hay un regidor que iba en la coalición PRI-PAN y renunció, pero también renunció, cuando era presidente del partido del PRI. Entonces, el traernos a un grupo importante de PRI-PAN, a Morena, a la coalición de los cinco partidos, eso genera que sea más robusto nuestra estructura, nuestro proyecto. Entonces, pero también otra cosa, es natural e importante, la coalición abajo con los ciudadanos. Por eso nos estamos dando la tarea de ir a saludarlos a sus propias casas, a las propias comunidades y buscar que haya ese acercamiento. Entonces, eso es lo importante, la coalición con los ciudadanos, pero también la coalición con los partidos, que sí trae mucha ventaja. ¿A ti cómo te recuerda la gente cuando de repente regresas al centro, les vuelves a pedir el voto, te acercas otra vez? ¿Cómo te recuerdas de la primera gestión que ya tuviste tú en una ocasión? Mira, fíjate que yo soy comerciante, soy muy cuidadoso en lo que hago. Sí, me afectó parte de la gente que estuvo en ese tiempo en la administración, pero yo no tengo problemas con los ciudadanos, esa es una gran ventaja. Después, te puedo decir que construí 500 casas, la centrada Abastos, la tercera centrada Abastos del Estado de Puebla. Construimos el centro de servicios, el centro integral de servicios con el gobernador Moreno Valle, una casa de justicia, un CIS, un centro comunitario, una comandante estatal y la Universidad Pedagógica Nacional, 300 millones de pesos en esa obra. Entonces, buscábamos, por ejemplo, en el campo, entregar anualmente fertilizantes, 160 semilas, 20 tractores. Éramos de gestión 5 mil tinacos, 3 mil estufas, 600 huertos tras patio. Entonces, era yo una persona de ir a tocar puertas con los diputados federales, con los senadores, con las dependencias, con la antorcha y tocar puertas con diversas oficinas de los gobiernos estatales federales para bajar y aterrizar recursos al municipio. Entonces, yo creo que eso es importante. Construí una barranca que se transformó en canal a cielo abierto, lo que conllevó a 4 kilómetros de concreto hidráulico, alumbrado, guarniciones, banquetas y unos muros de contención. Entonces, fue una obra que dignificó a Ciudad Sardán, porque está a tres cuadras del Zócalo. Eso separaba a los ciudadanos que cruzaban la barranca esa. Ahora, es una barranca que, bueno, pues, alumbrada, es concreto hidráulico, pero además ya no pueden tirar basura o ya no, antes perros muertos, basura y todo ese tipo de cosas y estaba súper oscuro. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde hacer para que haya buenos servicios en el municipio. Entonces, necesitamos trabajar más, necesitamos reforzar más, necesitamos cuidar mucho. La planilla la traigo muy bien ordenada y los nuevos funcionarios que van a rodearme para que se hagan las cosas bien. ¿Y quiénes son estos nuevos funcionarios? ¿De dónde los trajiste? ¿Son alguna arma secreta que tienes por ahí? Mira, fíjate que, por ejemplo, es un doctor médico colegista. Ah, muy bien. Tienes un negocio de más de 70 años. Está en el deporte. Alguien más estuvo como gerente en HCBC 30 años. Un buen comerciante, don Pepe, que estuvo en la Canaco, fue presidente de la Canaco. O sea, perfiles todos ciudadanos. Sí, así es. Primero sanandreseños y después con un perfil ciudadano. Comerciantes profesionales, pero sobre todo, incluso gente mayor, que para la ciudadanía le dé la confianza y sobre todo ellos no se van a prestar entrar a una planilla como para hacer tipo de acciones que sean negativas. Es gente mayor, es gente que es lo más congruente que puede existir en Quinserdán y eso genera que en lo personal me sienta muy a gusto porque al haber aceptado y participado en la campaña, eso me da la pauta para empujar un poco más y sobre todo por el turismo que se debe de generar en Quinserdán, por el reino sanitario que se debe de clausurar, por cosas que son importantes que se deben de hacer. Eso me arropa porque a lo mejor yo no soy tan joven, pero no he vivido mucho aquí en Quinserdán, he salido mucho, no es mi fuerte la política, pero ese tipo de cosas de personas que me rodean y son sanandreseños, respetados, trabajadores, honestos, hombres y mujeres, eso me da la garantía de que podamos sumar a más gente. ¿Qué le pasó a Ciudad Cerdán que hubo un momento en el que decayó? ¿Fue la política? ¿Fueron los tipos políticos que estuvieron acá? ¿Cómo lo vas a retomar? ¿Darle otra vez ese resplandor que tenía antes y que finalmente era un líder en la región, no? Así es, Ciudad Cerdán era muy importante, se hablaba que era el granero de México y políticamente decían que aquí ungían a los gobernadores. Mira, fíjate que cuando yo salgo, el presidente que llega no le da seguimiento a 500 viviendas que había construido, dejé pagada la luz y lo que es la red de agua potable, pero Comisión viene y te conecta como a los 3, 4, 5, 6 meses. Entonces no quiso conectarle la luz, no quiso conectar el agua y no me perjudicó a mí, perjudicó a los ciudadanos. La centrada Bastos ya construida, que es la tercera centrada Bastos del Estado de Puebla, no le da seguimiento, sigue arrombada. Entonces los presidentes creemos que si alguien hace una buena obra y yo vengo y la abandono o la demerito, eso me va a ayudar y eso la ciudadanía también lo percibe. Entonces son ese tipo de situaciones que generan que le dé como esa parte de desilusión a los ciudadanos. Entonces yo creo que debemos ser más conscientes en lo que hacemos, ¿no? Seas del partido que seas, del color que seas, de tu trayectoria política, que veamos primero por los ciudadanos, que veamos primero por la realidad de lo que vivimos los sanandreseños. Entonces yo creo que eso es importante. Ahorita en este falta ya la recta final, ya no es nada. Seguramente vamos a darnos otra vuelta por la ciudad de Cerdano, igual te vamos a ver en la oficina. Pero el asunto es, ¿cómo vas a cerrar filas? ¿Qué falta? ¿Qué dices aquí? ¿Dónde hay que apretar? ¿Qué tienes que jalar? ¿Qué falta todavía en campaña? Mira, mañana tengo reuniones desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Es con puro liderazgo, es con trabajo en acercamiento y eso genera que yo puedo caminar en la calle, puedo estar en el parque, puedo estar en cualquier comunidad, no le debo nada a nadie. Tuve procesos legales, están totalmente limpios, absueltos, no hubo delito jamás. Entonces eso me permite poder transitar. Pero sí, el acercamiento con la gente. Entonces yo mañana tengo reuniones cada media hora. Y eso me ayuda a que los líderes que vienen al mercado de Ciudad Cerdano puedan tener el contacto con ellos. Entonces eso me gusta, el poder acercarme con ellos y escuchar la problemática que hay en cualquier lugar. Un ejemplo, yo le prestaba a la ministerial en ese tiempo un espacio porque ya no les pagaban la renta. Después ya gano, soy presidente y construimos la Casa de Justicia. Le prestaba un segundo piso de ahí mismo a la UPN, la Universidad Pedagógica Nacional. Y después, conociendo el proyecto, se lo doy a Rafael Moreno Valle y hacemos la universidad. Cuando estábamos en el ayuntamiento estaba saturado y las oficinas de gobierno municipal, estatal, federal, ya no tenían dónde estar. Les reivindicábamos otros lugares, buscábamos otros espacios, compartíamos oficinas, construimos el CIS y todas las oficinas de gobierno municipal, estatal y federal se fueron y hoy están en un buen edificio, buen espacio, cuenta con estacionamiento. Proyectamos que el centro de salud, la Casa de Justicia, la universidad, la comandancia estatal, todo tuviera un estacionamiento incluso alterno porque todo va creciendo y todas esas obras las llevamos a la entrada a la carretera que están prácticamente juntas las seis obras. Entonces el ayuntamiento invirtió comprando los terrenos, la red de agua, de drenaje, de luz, el asfalto, le invertimos 19 millones de pesos a esa área. Entonces logramos construir 300 millones de pesos con el gobierno del estado, pero debe de haber disponibilidad. Yo en su momento, cuando participé, no era yo tan afín del gobernador, pero en su caso lo busqué y le dije, señor, yo lo que quiero es trabajar por mi municipio. Y eso se logró. Hoy no hay un edificio de esa calidad, de esa magnitud, que se han hecho calles, algunas cosas, pero hay un edificio de lo que hicimos anteriormente, uno solo. Entonces yo creo que, vuelvo y repito, tenemos que ver que primero pongamos en la mesa a los sanandreseños, a los ciudadanos, porque muchas veces nos peleamos entre nosotros en la política y lo único que hacemos es afectarnos. Entonces yo creo que ahí tenemos que ser más cuidadosos. En este caso, ahora que pues está compitiendo también a Alejandro Almenta, van a ir de la mano en el tema de gobierno, ¿no? Me imagino que de llegar los dos a los espacios que están buscando, va a haber una compaginación, no solamente con eso, sino también con las áreas federales, los diputados, diputados locales. Yo me imagino que van a estar buscando trabajar de la mano. Así es. Ya platicé con él para que echemos a andar el corredor industrial que camine. En mi administración llegó una empresa importante, hoy son 15 empresas, en un corredor industrial de Jesús Nazareno, y se generan 1500 empleos. Volcán y Par también se construyó en mi periodo y les brindamos todos los servicios en lo que son los permisos. Hoy queremos echar a andar el corredor industrial que está abandonado y que necesitamos generar empleos para los sanandreseños. También le comenté que se urge, urge, urge que se clausure el relleno sanitario y podamos aperturar uno nuevo, pero solo que sea regional para la basura de nosotros. Entonces, ese tipo de cosas son importantes. Bien lo dices, porque, a ver, si tú no tienes gobernador, no tienes un enlace o ese acercamiento con el candidato o con el diputado federal, con el diputado local, no puedes gestionar, no puedes bajar y aterrizar recursos. Entonces, yo creo que debe uno tocar puertas en todos lados, en todos lados. Eso lo hacía yo. Entonces, yo creo que tenemos que buscar cómo aterrizar recursos que se puedan ver beneficiados y reflejados con la ciudadanía. Ahí cerrando nada más. ¿Dónde vas a estar? ¿Qué vas a hacer esta semana? Mira, seguimos con los toques de puerta, ya terminando las cuentas auxiliares. Estamos viendo a las comunidades y, te digo, se me hace más práctico ir y tocar las puertas de los ciudadanos. Yo creo que esa es la mejor. Si tuviera algo que esconder, no podría llegar a las casas de los ciudadanos. Entonces, estamos haciendo sus acercamientos. Estamos programando todo lo que es el cierre de campaña y algunos personajes que nos acompañen aquí en la región. Estaba buscando a ver si es viable que llegara Cauda Shema, ¿no? Lo van a invitar, pues. Así está la invitación para que venga Ciudad Tardán. Esperamos que sí, nos confirmen y que se pueda hacer un gran cierre. ¿Cuándo va a ser el último, último día de campaña? ¿Qué vas a hacer? Tengo entendido que es el 28, 29. 28, ¿no? Y hasta el último momento van a estar. Claro. Por supuesto, por supuesto. Pues bueno, vamos a estar pendientes de la recta final con Juan Navarro, con toda la mega coalición acá en Ciudad Tardán. Vamos a seguir pendientes. Qué bueno que todo ha corrido bien. Acá no ha habido ningún tema de inseguridad, con algún tipo de acoso a las brigadistas. Pues fíjate que como en todos lados, no sé si escuchaste de un petardo que la avientan a las casas de aquí de la región. La policía sí se ha traspasado esa línea de no respetar a los ciudadanos. Porque fueron policías los que la han respetado. Así es, son policías que vienen amedrentando a los ciudadanos, pero también eso se da cuenta la ciudadanía y sabe la ciudadanía de lo que está pasando. Entonces yo creo que no se vale. La autoridad está para cuidar, salvaguardar la integridad de los ciudadanos y ahora es al revés. Entonces yo creo que le van a dar voto de castigo los sanandreseños, los comerciantes, los transportistas y la gente que está amenazada en diversas áreas. Entonces eso lo vamos a ver el 2 de junio. De llegar tú harías una revisión, una revisión profunda a la policía municipal. Tendrían que irse a la gente que trajeron de otros lugares para amedrentar a la gente y los policías que son de la región y que están asentrados a sus familias o viven acá, nos conocemos porque somos un pueblo mediano a donde sabemos quiénes son. Pero el que venga gente de otros lugares y anden encapuchados y no sepamos quiénes son, eso es lo que complica. Ahí circulan varios medios a donde han sido ofendidos, golpeados y maltratados a los ciudadanos y eso la ciudadanía no lo perdona. Bueno, vamos a estar entonces pendientes de todo lo que pasa acá en Ciudad Cerdán. Muchas gracias a nuestro amigo Juan Navarro que nos recibió por acá. Qué calorón, ¿eh? Cómo están haciendo campaña ahorita con este calor. Pero bueno, para que vean que nosotros vamos a donde nos digan. Venimos aquí a ver, estuvimos acompañándolo como estaba haciendo campaña en el centro de Ciudad Cerdán y vamos a seguir pendientes por el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Te agradezco. Recuerden nuestros redes sociales, ¿cómo te encontramos? Juan Navarro en Facebook, Twitter, Instagram y Tik Tok. Ok, así lo encuentras. Sigan pendientes por más detalles. Nosotros de todos modos vamos a estarles informando de lo que pase con Cerdán, con la candidatura también de Juan Navarro y que pues ya son tres semanas que se nos van como agua. Ya lo que viene en la recta final. Recuerden que nosotros nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba Central Puebla, arroba Centro Periódico Central. A mí me encuentran en común arroba Mundo Velázquez y en www.periódicocentral.mx. Estamos en informándoles todo lo que viene, lo que resta y pues ya, ya a nada de las elecciones. Muchas gracias, Juan. A contraigo, Mundo. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a la gente de Ciudad Cerdán que nos está tan bonito.